Música Bueno chicos, hoy vamos a empezar O bueno, vamos a hacer la última parte Del juego de Kimetsu no Yaiba Los últimos dos capítulos que me falta que todavía les debo Para cerrar con esta serie Con broche de oro Donde el octavo va a ser el más épico con la pelea de Rengoku Versus Akaza Y saludos a todos los que están acá en el directo Seguyanme en Twitch para que tengan probabilidades de salir también en un directo Así como este Mientras lo estoy grabando Y nos vemos en mi código de Roblox Jetextar ¡A darle! ¡Esa cara! ¡Hasta la verdad! ¡Mi ingresa se nold rises! ¡Vamos en nuestro pacto! ¡No! ¡Home! ¡Buen Canao los destroza! ¡Buen Canao los destroza! Bueno veo esto mientras me como una manzanita y se siente bien gota ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! El Roblox está caído ahora mismo Eric El Roblox está caído o sea no está funcionando ahora mismo ¡Buen Canao! 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 ¡Oh my god! ¡Momento de romper la calabaza! ¡Vamá darle! ¡Vamos! 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 ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡Buen Canao! ¡De texto a más texto por favor no oh ¡Buen Canao! ¡ Porter a ¡Gambarte, Gurasai! Dale Ven, ya sé el japonés Que pro que soy ¡Oh my god! Si eres, si eres ¡Hola Astro! ¿Qué tal? ¡Como aguarra que es tu! ¡Como aguarra que es tu. ¡Como aguarra que es tu! ¡Rompe la calabaza! ¡Parte 1! Cuando un hijo no se ve... ¡Bah! Yo soy bien pro y no necesito eso Yo necesito saber eso ¡Madre mía! ¡Me pasa por no leer! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Facilito ¡Es Osu! ¡Esto es jugar al Osu! ¡Oh! ¡Esto es jugar al Osu! ¡Lideral es el Osu! ¡Está en ganas! ¡Estoy jugando al Osu! ¡Sopla hasta que te rompas el pulmón! ¡Bien! ¡Le sé al Osu! ¡Esto salió malísimo! Digo, le sé al Osu y me salió recontra mal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Bien! ¡Vamos para el otro! ¡No! ¡No pude romper la última! Pero Yolo, la historia no le importa Y dice... ¡Bien hecho! ¡Facilito! ¡Facilito! Es que al inicio no le había entendido Que tenía que dejar presionado y luego soltar Por no leer el tutorial Pero... ¡Está bien! ¡Todo bien! ¡Nos vemos, Eri! ¡Buenas noches! ¡Buenas suertes! ¡Oh my God! ¡Tanjiro! Diciendo que puede ganar Vamos a ver si es cierto Que de hecho ya sé lo que pasa Pero Yolo ¡Oh my God! ¡La agarró! ¡La agarró del brazo! ¡Me siento ofendido! ¿Otro minijuego o cómo? ¿Más minijuegos? ¡Dale! ¡Dale que yo le doy a los minijuegos! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡Dale! ¿Qué? ¡Todo listo! ¡Siempre listo! ¡Siempre estoy listo! ¡Hoy pienso ganar! ¡Dale! ¡Siempre ganas Tanjiro! Ok, vamos a ver ¡Nah! ¿Qué importa? ¡Más de lo mismo! ¡Más osu! ¡Dale! ¡Es más osu! ¡Oh no! ¡Oh my God! ¡Mira esos movimientos de manos! ¿Todos los hago bien? ¡Casi nada genial! ¿Soy tan pro? ¿Soy tan pro que hago puros bien? Y males también ¡Oh my God! ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué? Bueno ¡Todo bien! ¡Me saqué una! ¡Eh! ¡Me saqué A! ¡Fallé como 40! ¡Pero saqué A! ¡Porque soy bien basado! ¡Soy bien basado! ¡Por eso es que le sé a losu! ¡Ojo! ¡Mucho! Yo sé que los jugadores de osu ahora mismo estarían diciendo Pero ¡La re que noob que eres! ¡Caray! ¡Cómo fallas! Perdóneme Perdóneme Los decepcioné ¡Yabai! ¡Esa fue la dificultad normal! ¡Imagínate la otra! ¡Me revientan! Le dijo la verdad en la cara! Vamos que quiero que se acabe el capítulo ¡Apúrate Inosuke! ¡Apúrate Inosuke! Que quiero que se acabe porque es que estoy loco por el capítulo 8 O sea, estoy loco por el capítulo 8 El Mugen Train ¡Oh my God! ¡Apúrate Inosuke! ¡Suscríbete Inosuke! ¡Cinobu X Zenitsu! ¿Será? ¿Será? Vámonos, vámonos, mándenme en demisión Ya me quiero ir con Rengoku Ya estoy en buena forma Es que literal, tengo demasiado Hype al Al otro capítulo, por eso quiero que se acabe Este tanto Aparte que este capítulo es medio ZZ, o sea, es como Es simplemente entrenamiento Ella está como que ¡Ah, qué bien! Ok ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué la silla me lleva de lado Pero todo bien Sí, Chadi, creo que está muertito ahorita ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Minecraft ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! 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 Tanjiro ¡Ah! 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 Tiene que ver también ¡Ah! 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 Yo espero que no meta la parte de los sueños no porque sea mala Sino porque al fin y al cabo la historia está resumida Y eso al menos en la película Casi la mitad de la película sólo en la parte de los sueños ¡Umai! ¡Umai! Estoy jugando con con joystick, con mando de la play Yo la verdad, la primera que vi a Rengoku o sea, en esto, la reacción fue como que What? ¿Acaso eres confiable? O sea Pero es muy chistoso la verdad Y no le importa nada prácticamente, todo es como que tú puedes, dale, sí Listo, punto Hola Posi Ok, aquí donde explican un poco los elementos y toda la madre Dale, cambiaron el nombre ¿Sabes qué? Yo te entreno, así que tranquilízate, todo está muy bien No te preocupes por nada No te preocupes por nada Cuanta fe, cuanta fe No Christopher, no tenia idea Si Roblox anda muerto ahorita Lo dice todo tan calmado Como que Oye, esta pasando tal cosa, tal cosa Y nadie se da cuenta de nada Y si Axel Es cierto Al menos esto Esto ya para mi fue bastante predecible En la película O sea, no exactamente lo que iba a pasar Pero sí de que había algo Algo que no cuadraba O sea, fue bastante predecible, creo ¡Oh, Dios mío! Ha aparecido de la nada Como que, ¡Hola! Aquí estoy En Goku ídolo Hazle one shot Hazle one shot Aunque me hubiera gustado haberlo usado yo Y usarlo un poquito, no sé Tanjiro... ¡Aceptame! Dale, por favor Dale Sabe ser tu discípulo Yo creo que yo también le diría lo mismo ¡Hola! ¡Hola! Así la vi Ok, Enmu Se va a resaltar que esta película Yo me la vi hace Ya no sé hace cuánto Cuatro meses habrán sido O algo así, o sea, me demoré bastante en verla Me demoré bastante en verla Así que mi mente está bastante fresca De todos los hechos de la película Hola Santina y ella Ok, momento sueños Sí, pero el anime no más O sea, no he visto el manga, no lo he leído Ese padre, Dios mío Como para pegarle No sé, se me hace que estaríamos Mínimo una hora en este capítulo En pura cinemática Sin contar las peleas ¿Puedo decirle a ti, Dios mío? ¿Puedo decirle a ti, Dios mío? Tres, Dios mío? ¿Puedo decirle a ti, Dios mío? ¿Puedo decirle a ti, Dios mío? ¿Puedo decirle a ti, Dios mío? Se mi Dulce El poder de la familia Eso es lo que más usan en Kimetsu no Yaiba El poder de la familia Si, Toreto, Toreto No, si, esta película da mucho sentimiento De hecho, todo Kimetsu no Yaiba es muy Muy sentimental, la verdad Todo Kimetsu no Yaiba es muy sentimental Si no, que como ya me sé todo Por eso no, ahorita como que no me afecta Porque ya sé todo lo que va a pasar y demás, pero Igual Hola, Alex Si, Sorkar, el copy no me deja ponerle la música Del juego, lamentablemente Momento donde Rengoku tiene un volcán Dentro de su... Dentro de él No, 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 no Oh, my God Oh, my God De hecho, me sorprende que con esa agarrada que le da por el cuello No la termine matando Bueno, al menos la parte de los sueños está bastante rápido Porque nada más para lo que pasa con Rengoku Nada más se toma un montón Y lo de Tanjiro, uff Peor todavía Vamos a ver que tanto se va a tomar Esta parte, al menos en la película Es... Para rato Es para rato Tanjiro Tanjiro triste Tanjiro triste Todo esto fue emocionante y triste al mismo tiempo ¡Oh! Ah, Dios mío, estas escenas, qué bien Oh, Dios mío, magia Magia pura ¿Por qué caminas tan lento? Si están vacíos, puedes correr Tanjiro viejito, Tanjiro está viejito Oh, Dios mío, su otro él, se está volviendo loco, se está volviendo visiones Ah, Nezuko, yo, bueno, no quiero spoilear lo que va a seguir por si acaso alguien no ha visto Que mejor vayan viendo con el juego Iba a dar una opinión, pero con eso estaría spoileando lo que va a pasar ¡Tatakae! Tanjiro se quema Te voy a llamar Muchas gracias Ok, gracias No, esto... Esto es desgarrador, ojo Esta parte para mí fue desgarradora Al cien por ciento O sea, lo que se viene para mí fue así No sé si en el juego qué tal lo vayan poniendo Pero sí, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque bueno, está muy resumido y todo, pero... Con la película sí es demasiado, demasiado desgarrador. No, 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 no. La historia de la película. Dale, Hana. Sí, Astro. Sí, sí, parece el lugar. Se parece al lugar al cielito. Tanjiro. ¡Ah, esto! ¡Ay, Dios mío! Esto a mí me da... Esto a mí me da como que cosita. Esta parte me da como que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, me pongo sensible Me pongo sensible Y creo que todavía la tía era ahí agarrada como que oye, sabes que de aquí no te mueves, ¿ah? Yo siempre creía ahí que Nezuko era quien los iba a despertar a todos Pero... Pero eso no pasó Ya que Nezuko no hace nada si Tanjiro no le dice que lo haga No me preocupes ¡No me preocupes! ¿Qué es lo que? ¿Es un demonio que se ha derrotado? ¿Es una persona que se ha derrotado? No tiene que ver qué es lo que me parece ¿No te dejes que te pusiste con el niño que se ha derrotado? ¿Qué es lo que haces? ¿A la bruja se ha derrotado? No me importa si es algo que se ha desv droite pero, si no hay que estar de acuerdo con el niño a la otra Y no puedo tenerle uno de los niños que se le ha derrotado ¿Que es lo que hace? ¿Embrado? ¿En serio tenemos problemas? ¿Es verdad que no tenemos problemas con nosotros? ¿Es verdad? Sí, yo creo que Nezuko los hubiera ayudado al toque, pero lamentablemente, pues, ella está en otras. Ella está en otras. No, no, no. Hola, Bauti, ¿qué tal? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Tanjiro abusivo! ¡Tanjiro abusivo! Totalmente canon, sí. ¿Estás en una triste夢? No, no. También me he estado en una triste夢. ¿Estás bien? No sé si llegué a subir modo online, pero al menos esto con la historia sí lo voy a llevar a subir. Ya estamos en la mejor parte. Bueno, ya estamos comenzando a lo que se va a hacer la mejor parte. Ok, pelea. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Por fin! Hace tiempo no peleo porque el juego no lo volví a jugar hace un par de días. Pero no creo que me olvide. El juego es bastante, la verdad, la jugabilidad. Al menos para el PvP y más con TANjiro es bastante simple. O sea, no es muy difícil. Ok. ¡No olvides lo que dije! Estoy recibiendo golpe como un tonto. Ok, va que nada es... Es puro spam, mira. Es spamear. Ok, perfecto. Sigo bloqueando. M1, M1, M1. Como si fuera Roblox. Mira. Ok, no me esperé eso. Uy, esto... ¡Oh, Dios mío! ¡Despierta! No más les quiero comentar. Y acá aquí no lo muestran. Que eso es que me está durmiendo. Cada vez que me hace eso, me duerme. Y ya vieron como él despertó la primera vez. Así que sí. Cada vez que él pasa eso para levantarse. Tiene que hacer lo mismo que hizo la primera vez. O sea, su katana para el cuello. Bastante... Fuerte, la verdad. Bastante fuerte. ¡Ay, Dios mío! Sayonara. Sayonara nada. Lo mejor es esperar a que termine de quitarse su modo. ¡Gambaré! No, no, no me voy a dejar... Ya sabía. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Despierta! ¡No, Dios mío! ¡Se tira! ¡No, se imagina! Me tira el 3 y me hace one shot. ¡Madre mía! ¡Deja de correr! ¡Esto bendito no para de correr! ¡Oye, que para correr, solo yo! ¡Que para correr, solo yo! Oye, ahora que mencionas eso. Estarían buenos ataques así. Que en la mayoría de estos juegos... Tienen ataques de sacar del mapa. Como habilidades especiales. Como si le das un ataque muy fuerte hacia afuera. Que es una habilidad de sacar del mapa. Estaría muy pro. Pero madre mía, ya... ¡Ya para de hacer eso! ¡Ya para de hacer eso! ¡Sí, estaría chévere que salga Edmude a mí como personaje jugable. De hecho, hacen falta demonios. Ahorita, la casa y el Rui... Pero faltan más, son un montón. Ok, esto ya se está poniendo... Un poco más complicado. O sea, su patrón ha cambiado. Uf, no le bajó casi nada de vida de repente. En serio, le está a un golpe prácticamente. Ok, ahora sí, ahora sí. Ya, ya acabo. ¡Madre mía! Creo que tengo que esperar hasta que él le dé la gana de terminar sus ataques. ¡Por fin! ¡Estaba un golpe, caray! Vamos. Y sí, a mí también me pareció bastante fácil ese momento. No, no, no se le podía hacer este ulti. A los jefes no se les puede hacer ultimate. Lamentablemente. ¡No se le podía hacer este ultimo. ¡No se le podía hacer este ultimo. ¡No se le podía hacer este ultimo. Gwen le cuenta todo Gwen le cuenta todo Es como que Oye, ¿sabes qué? Hice tal cosa, tal cosa, tal cosa Alábame Alábame Mira todo lo que hice Y le cuenta todo Absolutamente todo No, Bauti No me lo he leído Está locazo Ya está Linosuke gritando Por todos lados Despertar explosivo Hola Christopher Como que llegó un poquito tarde, ¿no? Poquitito Oh my god Ese es el capítulo 6 Tienes que hacerte todos los capítulos Incluso el El capítulo en modo fácil El modo normal Y en modo difícil El último capítulo que te pone Oh my god Zenitsu grande Zenitsu no necesita estar despierto Es lo mejor de todo Te protegeré Te voy a proteger Y está casi convulsionando Oh my god Oh my god Oh my god No, pero no Pero no pusieron Como lo va cortando A lo pro El capítulo en modo fácil Yo creo que te voy a proteger Yo creo que te voy a proteger No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices, pizza? ¡Inosuke! ¡Apúrale! ¡Apúrale, Inosuke! ¡Vámonos a la acción! ¡Vámonos a las piñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Vámonos a las piñas! Momento caerse a piñas Supongo que tendré otra boss fight Y de ahí ya se viene lo que todos esperamos Lo que todos esperamos así a montón ¡Oh my God! ¡Ahora sí! ¡Le caemos! ¿Se... me podrá dormir? ¡Wow! 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 Otro golpecito ¡Oh, oh, oh! Mejor me bloqueo O me daría tiempo Mejor me bloqueo ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cuánta vida me sacó! Y yo me estuve bloqueando Según yo me bloqueé O sea ¿Me puedo bloquear esto? Ok, no Ok Todo perfecto Aquí no está pasando nada Ok Sí o sí tengo que correr ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uh! Ok ¡Toma! ¡Tu cabezota! Ok Ahora sí le empezamos a dar vida Pero mira Lo que él Él me bajó de vida En... En un golpe Yo recién Le he bajado ¡Uh! ¡Corre! ¡Ah! Me rompió bloque Me rompió bloque ¡Muévete Tanjiro! ¡Uf! Me alcanzó a asustar Pensé que me iba a dar Ok Ok Tiene bastantes ataques Tiene bastantes ataquesitos ¡Ah! No pude moverme a tiempo ¡Madre mía! ¡Cuánto saca de daño! ¡Ah! 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 Pensé que se iba a aturdir Tengo que tener mucho cuidado ¡Toma! 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 Todavía tengo que bajarle Una vez más No sabía que podía activar eso dos veces Sin quererlo activado de nuevo No sabía que podía activarlo por dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Uy! ¡Ah! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Casi no lo puedo golpear! ¿Será que me mata? Es que literal Es esquivar Es esquivar Es esquivar Es esquivar Por un buen Espero que a casa No sea tan fastidioso Porque prácticamente es esperar a que haya esto Para lanzarme Y no me di cuenta que tengo a Rengoku Digo, al Inosuke Para atacar ¿Qué? Ok, prácticamente es esquivar Es esquivar Es esquivar Hasta buscar una buena oportunidad Eso 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 Prácticamente es esto ¡Ah! ¡Dios mío! Me había olvidado Que puedo sumonear Al Inosuke Para que ataque Ok Creo que ya Creo que ya Ya está Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí valió Esto debe ser épico Debe ser una escena totalmente épica Al menos en la película lo fue Bueno Ahora se va viendo genial Ahora se va viendo genial Buenísimo Buenísimo A ver Buenísimo Me sacó un rango horrible Pero yo lo Reconozco que el boss Al inicio Me estuvo destrozando Uy, se vio buenísimo Se vio buenísimo Lo han animado muy bien Lo han animado muy bien Sí, sí La música lo sé Pero es que la música Tiene copy Y como lo pienso subir a YouTube YouTube Automáticamente me bloqueó En la primera parte La hice con música Y automáticamente Me bloqueó el video en YouTube Entonces F No le puedo poner la música Se viene chicos Se viene Se viene Ahora sí Si, en esa pelea Iban a haber cosas más épicas Pero bueno Entiendo que están resumiendo la historia A montón Si, deberían demostrar que está herido en este momento Es verdad En este momento está herido Y obviamente por eso no puede No puede levantarse Y está herido Bastante feo Listo Se acabó Se acabó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que Castillo Se acabó Que questa Estaba Nocuna Dos The Pero te estás desintegrando, desintégrate de una vez. Y listo, ya se pueden ir a sus casas. Y sí, como te leí por ahí que alguien comentó, este demonio no llegó a atraparme su historia ni nada tampoco. Fue como que, bueno, pues, ya. Los otros sí, como que sus finales como que, ah, como que da un poco, como que duele un poco, como que se siente. Pero en este, ni en la película, ni en el juego, ni nada, es como que, bueno, pues, ya, desintégrate. ¡Es desintégrate! Listo, se acabó, chicos. Ya está, todo bien, todo contento. Misión cumplida. Listo, buen trabajo. Se acabó el juego, chicos. Perfecto, perfecto. Ya no pasa nada. Hemos derrotado al postfinal. Todo bien. ¿Ven? El tren infinito, fin. Fin. Ok, no me lo esperaba, no me lo esperaba que también iba a poner fin al capítulo. Sinceramente no me lo esperaba. Así que quedó bien con el gusto que yo estoy fastidiando con eso. Quedó, 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 ahí, joya. Uf, esta es la parte más god de todo. Esta es la parte más god y al mismo tiempo... No quiero decir mucho, no quiero decir mucho. Solo véanlo, chicos. Los que no lo han visto y los que ya lo vieron, pues... Igual. Solo véanlo. Pero la pelea no sé qué tan fácil o difícil vaya a ser. Uf, pero mira, Rengoku está... Me encanta... A él lo hicieron muy bien. Sus ataques, animaciones, todo. Le hicieron muy god. Uf, es que su ataque... Su ataque se ve demasiado bien. Ok, no le sé al combo todavía. Es que no lo he usado prácticamente. Solo lo usó una vez cuando me lo compré. ¡Ah, caray! Pensé que... Pensé que ya había hecho el ataque. Qué tonto soy. Ah, es que creo que al NPC no le puedo dar el combo completo. Porque lo mismo pasa con Tangiro. Que se salen de cierto combo. O sea, como que se caen y valen. Ok, ok. Esta vez sí le hice mejor. Esta vez sí le hice mejor. Es que el combo de Rengoku es... Super fácil de hacer y bastante fuerte. Ok, ok. Una vez más. Y cae. Una vez más cae. Pero seguro tiene segunda fase. ¡Madre mía! Tramposo. Deja los hacks. ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¿En la misma pelea voy a volver a pelear o qué? Ok, ok. Ya, ya. Ya me había asustado. Todo bien. Le ganamos. Listo, chicos. Le ganamos. Ahora es que viene la verdadera pelea final probablemente. Para ponerles en contexto, porque no sé si en el juego lo explica. Él es lo que sería la contraparte de un pilar. Los pilares son los cazadores de demonios más fuertes. Él sería una luna, lo que es una luna superior. Lo que sería los más fuertes de los demonios. Para ponerlo en contexto, si es que acá no lo explica. Para los que no saben. Y el Tanjiro atrás tirado. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ok Supongo que esta es la pelea ya Ya final Como para acabar con esto Madre mía, no me esperaba eso No me lo esperaba What? Sigue saltando, espera Lo primero es aprenderme el bendito patrón Hasta ahora no me he muerto ni una sola vez En este juego Y espero que esta no sea la primera Ah, lo hizo de nuevo Por suerte Por suerte pude Pude golpearlo a tiempo Se ve super bien Se ve super bien Uff Lo que es prácticamente es seguir caminando Y caminando y caminando y ya Ok Ahí hacer que Forzar que lo active What? Me baiteó Me baiteó Me ha baiteado What? No, no, no No, no, no Tranquilo Ok, yo también le pego un montón Yo también le hago un montón de daño Que no sé cuándo lo puedo atacar Te lo juro Ok, ahí ¿Qué? También te bloqueas Me golpeó en medio de mis ataques Ok Uff No se deja dar combo No se deja dar combo Uff Me encanta Me encanta como se ve ahí Se ve Me encanta Ah, me va a romper No, no, no No Uff Me encanta Dios mío Me volvió a baitear Pensé que Pensé que sí podía Madre mía Pero por Dios mío No me dejo aprovechar Mi buff Según yo Lo iba a agarrar en ese combo Y bajarle un montón Pero no pude Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por fin le pude dar Algo más Más completo Una vez más Que lo agarre Ya queda Ok, venga Ya está Ya está ¿Qué? No No, no puedo moverme No puedo moverme No me puedo mover ¿Qué? ¿Qué? Espera Me has confundido No Ya sé en qué va a terminar esto No, 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 es que no sea de esas peleas Que no sea de esas peleas No quiero que sea así Que no te, no, 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 no Es que el combo de Rengoku está re-op El combo de Rengoku está re-op Dale, dale, que lo matamos Tengo que llegarle hasta esa barrita A la barrita roja Ah, caray Era, era, me equivoqué de tecla Me equivoqué de tecla Bueno, de botón Ah, caray Ah, ¿por qué te caes? Déjate golpear Ok, una vez más, una vez más Y creo que ya me lo mato Listo, 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 listo ¿Qué? Tramposo Tramposo Ah, la vi, la vi cerca Sinceramente creí que ahí ya quedaba Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya Ya está Está bien, no es el tipo de pelea que creí que era Sí acababa, sí tenía fin, sí tenía fin No, Rengoku Esto se ve, se debe ver gota acá en el juego también Estoy seguro Ay, no es el tipo de pelea que era Cárcel No, no varsito Geo No, no sé No, no sé ¿Qué está pasando? Uff, había soltado el mando Se vio demasiado épico Se vio demasiado épico, de verdad Se vio muy, muy bien Me encantó como se vio Un momento, ¿no? Rengoku es un ídolo ¡No! ¿No me da? No me da un poder. ¡Vamos a un lado y el miro que está en el centro! ¡Ah! ¡Estamos! ¡Dorando la noche! ¡Soy a la muerte! ¡Muchas que no te pierdas la muerte! ¡Ah! ¡Muchas que no te pierdas! ¡No 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 te pierdas! aquí hay un pin de destellín a la fuerza de un demonio que literal los demonios tiene más fuerza En serio Inok estuvo cerca y no... Ah... Tanjiro modo Rage ¡Forberado! ¡ rotation La droga! ¡Rengeve!" ¡Rengeve! ¡Suscríbete! -"¡Rengeve!" Siempre insultamos a Ronen Se cayó Roblox, amigo Se cayó Roblox, amigo Se cayó Roblox, amigo Se cayó Roblox, amigo No, no me lo voy a ir No, no me lo voy a hablar 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 Esto en la película te lo hace sentir más Porque te mete más con el personaje Y luego El niño de Kamado Yo... Yo... Yo me lo prometo Lo prometo En el libro de la mujer 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 No, no hay niños En la mujer No hay niños No hay niños Mucho, much gossip Y, me lo prometo Y, me lo prometo Y, a veces Mi hermoso Música ¡ JSON- wel, no hay niños! Y, me hace que sí! No, no, no. Triste, triste, triste. Muy triste, muy triste esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Qué es el truco? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es triste... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que si lo vuelvo a ver en la película de nuevo me pongo re triste ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Esto que yo sepa no sale en la película, no recuerdo esto Esto no sale en la película, ¿no? Esto es algo aparte O sea que esto es nuevo para mí también Esto es nuevo para mí también Tenemos spoiler Porque nos están adelantando algo de lo que va a haber en el manga incluso ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Power of the Tanjiro será? ¿Power of the Tanjiro será? No sé, no sé, no sé Estoy perdido, estoy perdido Obviamente esto es nuevo para mí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ey! ¿Otra pelea? Ok, esto sí no lo vi venir Ok, qué raro, a ver si le pude dar el combo completo Me encantan las habilidades de Rengoku, se ven geniales ¡Ah! Ah, pero no me hace tanto daño Es como una pelea de bono, es como una pelea bono O sea que está destinada a que prácticamente la gane Mira, le hago un montón de daño y él a mí no me hizo casi nada Joder, su madre Ven, no me corras No corras El spam gana, el spam gana ¿What? Ok, eso no lo vi venir Sinceramente eso no lo vi venir ¿Qué? ¿A quién le vas a hacer counter tú? Ok, ya entendí Caray, no me dio tiempo de... me olvido que eso no se puede bloquear Digo, no se puede esquivar así ¡Madre mía, rómpete el block de una buena vez! ¡Spam! ¡Momento spam! ¡Ah, caray! ¿Cómo rayos quieres que me esquive eso, desgraciado tramposo? ¡Rómpete tu block! ¡Spam! ¡Spam! ¡Spam ricolino! ¡Mira como te spameo! ¡Spam ricolino! Ok, ahora sí, ahora sí ya lo mate ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh no! ¡Oh my god Kara sería! ¡Oh no, canción! ¿Sως es tan interesante? ¡Ya ya! ¡Ya ya los棒itos! ¡Clarito! ¡Ini7ès meer! ¡P 투ja de fuerzas! Sanjiro le hace otra dona Dios santísimo ¿Esto qué? Yo no sé si esto es canon o esto del juego o esto de verdad va a suceder pero... Mío Wow Ah, no es canon, no es canon, ok Oh my god Tanji god Tanji god Tía tu borrego ¿Todo era un sueño? ¿Todo? ¿Cómo que todo? Mira que por todo me puedo creer, todo, ojo, todo ¿Pero no había perdido su katana? ¿Pero no había perdido su katana? Ah, la espada de Rengoku Ah, ya, esto tiene más sentido Y listo, ahora sí creo que con esto nos hemos acabado el juego y al mismo tiempo el anime, por así decirlo, hasta lo más actual Pero bueno chicos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado esta serie, que les haya entretenido Hemos completado ya el juego a su 100%, solo quedaría sacar personajes si es que me falta alguno Y cosas como eso, o sea, coleccionables y cosas del juego Muchas gracias por haber estado Y ya saben, like si les ha gustado Suscríbanse también, con eso me ayuda y me apoyan mucho Saludos de verdad a todos los que estuvieron conmigo hasta el final Y sin nada que decir, hasta un próximo video Chao Chau Chau